Bien, jóvenes, muy buenos días. Espero que todos hayan amanecido bien. Ya este es el último, pues, estamos en la última hora de las clases virtuales de la institución educativa Genius School. Bienvenidos una vez más a su aula virtual de la sala de la Miss María Peña. Este, ahora, pues, algunos me han dicho que no me veo. Es cierto, no me veo. Estoy contra la luz, ¿no? Pero bueno, pues, no se dejan ver. Yo tampoco me dejo ver. ¿Sí o no? Bien, chicos. Espero que estén bien. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial, digamos. No sé si la semana pasada habíamos hablado de las formas como nosotros debemos planificar, ¿no? Planificar empezando desde nuestro aspecto o la planificación personal que debemos de tener. Bueno, tanto personal como en nuestro propio hogar, en nuestra sociedad. Y si tenemos un negocio o empresa también. Bien, chicos. Las felicitaciones del caso porque en el examen todos han salido bien. La mayoría, todos tienen 20. Todos, ¿ya? A excepción que algunos tienen 15. Pero serán 2, 3, después todos tienen 20. ¿Ya? Entonces, las felicitaciones del caso. Bueno, el taller que presentamos nosotros, lo que respecta a lo que es taller de emprendimiento, es un taller súper fácil, ¿ya? Cuando entremos a lo que es contabilidad, va a entrar un poco en matemáticas, sí. Que también lo hago de una manera fácil para que ustedes puedan entender, ¿ya? No entro, no entro muy, o no lo hago muy introductorio, digámonos así, para confundirlo, porque igual tampoco ustedes no están estudiando la carrera de administración, ni de contabilidad, ni nada de eso. Por eso les doy solamente lo necesario, lo básico, para que ustedes puedan entender un poco mejor, ¿ya? A ver, un... A ver, un... Mis, no se la escucha. Mis, no se la escucha. Ay, sí, disculpen, chicas. Ahora sí, ahora sí. Disculpen, gracias, Elena, gracias, gracias. Mis, María. Gracias, Elena. Gracias, Kareli, también, que me puso al tanto. Mis. Muy bien, gracias. Bien, chicos, disculpen, no me había dado cuenta que había apagado el audio. Mis, una pregunta. A ver, dime, dime. Sí, dime. Mis, disculpen, pero yo ya no puedo entrar a clases por motivos personales, si quisiera saber, este, si dejó una exposición o algo así. Ah, ya. Para lo que es, este, el taller. Este, Dana, ¿te vas a ausentar? ¿Te vas a ausentar? ¿Cómo dice, mis? ¿Te vas a ausentar? ¿Vas a salir de la sala? No, mis, este, solo quisiera saber, porque ayer que tocó historia, me dijeron que había dejado una exposición a usted, pero no sé. Ah, ya, tú, tú eres la que me mandó un WhatsApp, creo, ¿sí? Sí, mis, mi mamá le mandó un WhatsApp. Sí, sí, ya. Ok, no esté, Dana, no, 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 no te preocupes, ya, estamos ahorita en cuarto, ¿no? No te preocupes, Dana, ya, que lo voy a tener en cuenta. Y sí, el día de ayer se ha dejado un tema de exposición, ¿no? En lo que respecta a historia, ¿no? El tema de exposición es, pues, este, a ver, a ver, háganme acordar un poquito, hablamos acerca de las culturas, ¿verdad? De las culturas. Las decadencias, mis. Ah, gracias, muchas gracias. De la decadencia de la cultura Aguari y la decadencia de la cultura Tiahuanaco, ¿ya? Ese es el tema de exposición, de decadencia de la cultura Aguari y Tiahuanaco. ¿Por quiénes? ¿Quiénes fueron los que los que lo vencieron, los que hizo que esas culturas desaparecieran, ¿no? Fueron otros, pero ¿quiénes? Dime, Sayer, ¿me estabas hablando? Este, la exposición puede ser con diapositivas. Como tú desees, en lo que tengas a la mano, ¿ya? Ok, mis. Ok, bien. Mis, mis. Sí, dime. ¿Y es necesario salir en la exposición? Sí, es necesario. O sea, tu cara. Para presentarte al inicio, de repente, buenos días, compañeros, todo, y empiezas con tu diapositivo, con tu papelote, ya, no hay problema. Mis, eso, ¿eso se va a hacer en vivo o va a tener grabada tu exposición? No, en vivo, en vivo. Ay, mis gracias, mis gracias. Ok, vamos a hacer, uy, ¿qué pasa con Kareli? Acá de rato se va, se le va su señal. Ya, listo, chicos. Bien. Mis, internet. El internet, ¿no? Sí, pues. El internet falla, ¿ves? Bien, chicos. Entonces, como les vuelvo a repetir, nosotros debemos de sacar siempre provecho de las circunstancias, ya sean buenas o sean malas. En este caso estamos pasando por una circunstancia negativa, ¿cierto? Estamos pasando por una pandemia, estamos guardaditos. Pero bueno, a todo, así sea bueno o malo, tiene algo, algo positivo. Cuando hablamos de algo malo, por ejemplo, ¿no? Tiene algo positivo. Y a ese, por más pequeño que sea eso, ¿no? Tenemos que nosotros sacarle provecho, ¿ya? Por ejemplo, ahora, pues, estamos dejando de comprar, por ejemplo, perfume, estamos dejando de comprar, de repente, ropa que siempre nos gustaba vestir, no a la moda, por aquí, son cosas secundarias. Esas cosas que nosotros compramos, que si nos falta, es uno que dice que nos va a faltar la vida, si nos falta, ¿no? Son cosas secundarias, son necesidades secundarias. Si yo puedo, tengo en mi casa un pan, que es algo, una necesidad primaria, que es alimentarnos. Si ya yo voy a un restaurante porque de repente no quiero cocinar en casa, ya se podría decir que esa necesidad ya pasaría a ser secundaria porque tú tranquilo lo puedes cocinar en tu casa. Si vas o no a un restaurante, igual en tu casa lo puedes cocinar, ¿no? Y entonces ya son, supuestamente, son necesidades ya secundarias. Si yo me compraba mensualmente un par de zapatos, si ya me lo estoy dejando de comprar, no quiere decir que si no me lo compro, me voy a morir por eso, ¿no? No. Entonces son necesidades secundarias. Estamos dejando de lado, creo, chico, un poco de lado estas necesidades secundarias, ¿eh, chico? Lo estamos dejando de lado, ¿por qué? Porque estamos viviendo esta coyuntura en la cual ahora, si ustedes se podrán dar cuenta, si sus papitos han salido, ¿no? Porque lógicamente tienen que salir a conseguir el pan de cada día. Así es, Jareli, ¿ya? Bien, entonces, ¿ustedes han observado algunos que de repente han salido por ahí o pregúntale a mamita, papitos en caso no han salido? En el caso del boulevard. Miren ustedes, el boulevard, toda esa área que vendía, ¿no? Este, prendas de vestir, ¿no? Que, pues, incluso se ponían sus maniquíes, unos vestidos bonitos para las chicas, para, no sé, para ir a un guisañero, un matrimonio. Bien, ya no hay. ¿Por quién lo han reemplazado? El mismo dueño incluso, o la dueña que están ahí. ¿Por qué? Por artículos de limpieza, por alcohol. Vamos a una esquina más allá, vemos, pues, donde venían puros CDs para películas, DVD. Ahora, ¿por quiénes han sido los empresarios y los venden ellos mismos? Por alcohol, ¿no? Por mascarillas, por artículos de limpieza, de desinfección, ¿no? Entonces, miren cómo han cambiado de un momento a otro las ventas. ¿Ya, chicos? Bien, ¿por qué? Porque quizá ya no estamos interesados mucho en comprar estas necesidades secundarias, que es la ropa, ¿no? El vestido, los zapatos, qué sé yo, ¿no? Si no, estamos priorizando las necesidades primarias, ¿ya? Quizás antes comprábamos un alcohol como una necesidad secundaria, de repente si nos hacíamos una herida para curarnos, o una oxigenada para curarnos, ¿no? Y, bueno, muchos sí utilizábamos la lejía para desinfectarnos, pero ahora se está dando con más. ¿No? Con más continuidad esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos pasando justamente esta, ¿no? Esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo más? ¿No? El alcohol, los artículos de desinfección, ¿no? Por ejemplo, antes de la cuarentena, si alguien iba a ir vestido con un mameluco, ¿no? Porque un mameluco es como si te pusieras puesto todo un vestido, ¿no? Con todo, con manga, con pantalón, con todo, con todo. Ahora lo estamos utilizando, ¿para qué? Para poder salir, ¿no? Y no contagiarnos del coronavirus en la calle, ¿verdad? Entonces, incluso por Facebook estás saliendo un mameluco, ¿no? A un precio, ¿no? Pidas un mameluco, entonces uno pide precio y dice, ah, ya, al inbox. De frente, todo al inbox, ¿no? Como que te dejan ahí un poquito ahí este inquieto por el precio, ¿no? Entonces tú entras al inbox y ahí te convencen de hacer ese tipo de venta. Bien, el caso, chicos, es que miren ahora las necesidades que tiene el pueblo, no solamente peruano, sino a nivel mundial. Entonces tú, de acuerdo a las necesidades que tienes, o mejor dicho, a las necesidades que tiene, ¿no? Se puede decir los clientes, tú, de acuerdo a eso, le ofreces los productos o servicios. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces, cuando yo hago una buena planificación, que ya les hemos hecho desde hace pasada, también dentro de esa buena planificación están mis ventas. Lógicamente tú como, ¿no? Si como emprendedor, como empresario, como negociante tienes, ¿no? Tu negocio, lógicamente tienes que vender. ¿Para qué? Para obtener, ¿qué? Utilidades. ¿Qué son las utilidades? Tus ganancias, pues. ¿No? Separo los gastos que debo de tener para hacer mis diferentes productos que hago o para comprar lo que yo vendo, ¿no? Y lo que queda, el excedente que queda son mis utilidades, ¿no? Son mis ganancias. Así es. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que se está vendiendo más? Productos de primera necesidad, como lo voy a repetir, arroz, azúcar, ¿no? Entonces, hay muchos que nunca han vendido. Pero sabemos que ahora muchos han quedado sin trabajo. Muchos que tienen o tenían un trabajo puestable están en la suspensión perfecta. Cuando hablamos de la suspensión perfecta, es cuando hablamos de tres meses sin goce de haber. ¿Qué es goce de haber? Goce de haber es lo que recibe el trabajador mensualmente o quincenalmente, ¿no? Entonces, tres meses sin goce de haber. O sea, tres meses sin sueldo. ¿No? Entonces, tú te pones a pensar, tú puedes vivir tres meses sin pago. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno allá? Entonces, como se aplica los tres meses sin goce de haber, ah, ya. Pueden sacar su AFP, un porcentaje. Y de esa manera, las personas se están tratando de vivir. Pero nos ponemos a pensar, ¿qué está pasando con otras personas, con muchos ciudadanos, que venden, o sea, que tratan de salir a las calles para llevar el pan de cada día a sus hijos. Por ejemplo, los que venden canchita. Por ejemplo, los que venden caramelos. ¿No? O los que hacen piruetas en la calle, supongamos. Y qué sé yo, los que venden cada día un menú para poder sacar y subsistir. ¿No? Entonces, ¿qué hacen con esas personas que tienen que trabajar día a día para poder subsistir? ¿Qué ha hecho el gobierno? Ah, ya, listo. Entonces, vamos a dar un bono. ¿Bien? Ese bono va a ser para las personas, pues, con necesidades, pues, que cada día salen a trabajar, que no tienen un trabajo estable. ¿Bien? El gobierno ha hecho muy bien en dar el bono. Pero la pregunta es, jóvenes, ¿el bono ha llegado a todos al 100% las personas que en realidad lo necesitan o no? A algunos que necesitan, sí les ha llegado aplausos. Pero a muchos que también necesitan, no les ha llegado. Es más, les ha llegado a personas que tienen un trabajo estable. Cobraban un sueldo y a ellos les ha llegado. Entonces, en el Perú se maneja mucho la informalidad. ¿No? Es lamentable a veces decir eso. ¿No? No estamos investigando a fondo quiénes son las personas que en realidad lo necesitan. No estamos haciendo un examen profundo de eso. ¿No? De tal manera que nuestros rincones, ¿no? De nuestro Perú, estamos hablando, pues, de fronteras. Los niños, ¿ve? Los niños tienen que ir a colegios que no son peruanos porque están cerca de ellos. Tienen que ir a colegios bolivianos. Tienen que ir a colegios brasileños. Muchos de ellos que estudian, o los niños peruanos que están en fronteras, saben portugués porque van a un colegio de Brasil. Ni siquiera saben bien nuestro español, pero muy bien que hablan el portugués. Entonces, ¿por qué? Porque se les da las facilidades. ¿Ya? Se les da las facilidades. El gobierno no llega hasta allá. El gobierno de estas fronteras no llega a internet. No llega. Entonces, falta profundizar más o estudiar más las problemáticas de nuestro país para llegar a todos los peruanos. ¿Por qué un niño de Perú tiene que ir a un colegio de Bolivia, por ejemplo? No puede ser. Porque ahí sí hay internet y hasta ahí el internet peruano no llega. ¿No? Entonces, ¿en dónde estamos? ¿No? ¿En dónde estamos? Se ve incluso por el Facebook que muchos niños tienen que recorrer, subir unas lomas o unas, subir, pues, este, eso se podría decir pequeños cerros, qué sé yo, para que ahí pueda captar. Y van con sus padres y pueda captar la señal, ¿no? Bueno, pues, chicos, el caso es así, ¿no? Bueno, que nos falta estudiar más nuestro Perú, la gente que en realidad necesita, que es el pueblo. Somos muy centralizados. Todo es Lima o algunos departamentos que son grandes, por ejemplo, Ica. No, pero sobre todo más es Lima. Por más que hemos descentralizado, por más que cada región tiene su propio gobernador regional, aún así el Perú sigue descentralizado. ¿No? Estamos solamente a una línea con Bolivia que nos separa. Pero, sin embargo, el niño va a una escuela boliviana. Sin embargo, el niño, prácticamente, tiene que, quiere ir a visitar a un amiguito que es de Bolivia y solamente tiene que traspasar la línea, bueno, supongamos. ¿No? Y ese amiguito está calientito. Pues, sabemos que Bolivia es, pues, altiplano, es altura, es frío. Es como si estuviéramos en el Polo Norte. En el tiempo de invierno se congela todo. Se mueren los animales de frío. Los niños mueren de frío. Se enferman. Y se ve en las noticias. Mientras que para el lado de Bolivia están calentitos, tienen calefacción hasta el último rincón. ¿No? Bien. Entonces, eso nos falta a nosotros. Ver, perseguir más las necesidades de nuestro pueblo. ¿No? El gobierno tiene aún que terminar con todo eso. ¿No? Pero ahora, pues, estamos pasando por esta coyuntura, ¿no? En lo que estamos viendo, pues, ¿no? Ica es zona roja ahorita. Ica, pues, es uno de los departamentos más afectados, ¿no? De lo que estamos pasando. Y estamos en zona roja. Es lamentable decirlo. Eso no salimos sin protección muchas veces. Bien. Pero es justamente las personas que nunca han vendido, ni por internet, ni por ningún sitio. Entonces, tienen esa necesidad. ¿De qué? ¿De tener algo para qué? Para sus hijos, pues. Para llevar el par de cada día a sus hijos. Entonces, las personas que nunca han vendido, ahora están vendiendo incluso hasta por internet. Si ustedes se dan cuenta. Nunca han vendido, pero están. ¿Qué están vendiendo? Mascarillas. Están vendiendo estas cosas. Esto que se ponen aquí en la cabeza. Tienen un plástico hasta abajo que te cubre la cara, ¿no? Porque, según ellos, te protege mejor. Están vendiendo los mamelucos, ¿no? Por Facebook ven en tortas. Así es. ¿Cómo dices? ¿No te escuché bien? Por Facebook, digo, venden tortas. Por Facebook. Es más, por WhatsApp, ¿no? Etcétera. Entonces, personas que nunca han vendido, ahora lo están haciendo. ¿Por qué? Porque se ven en esa necesidad. Porque no tienen un trabajo fijo. Porque ya se acabaron los recursos. Porque ya se acabaron las reservas. O sea, los ahorros. Se acabaron. Son más de tres meses. Estamos prácticamente todo marzo. Hemos estado. Ya, desde marzo, abril, mayo, junio. Son tres meses. Los que están en suspensión perfecta son tres meses sin goce de haber. Entonces, chicos, ellos ya tienen la necesidad. Se acabó los ahorros. Uno tiene que llevar un pan de darle a sus hijos. Entonces, por eso que muchos salen protestando que ya quieren trabajar. Que los dejen trabajar. ¿Por qué? Como dice ya, nosotros guardamos nuestro aislamiento. Pero el gobierno no nos está apoyando. Hay muchos bonos que no han llegado realmente a las personas que necesitan. No han llegado. Y a las personas que sí tenían, lamentablemente les ha llegado. Es más, hemos visto que el bono les ha tocado hasta congresistas. Mira toda esa informalidad. Les ha tocado hasta alcalde, les ha tocado bonos. O sea, hay un equilibrio ahí. No lo hay. Hay un estudio así definido, introductorio, donde dice o tú tienes la certeza de que en realidad hay una totalidad del pueblo peruano que sí lo necesita. No. Entonces, a eso le falta a nuestro pueblo peruano para manejar mejor nuestra nación. ¿No? Claro que el presidente está haciendo todo lo que puede. Pero también no solamente es el presidente. Son los congresistas. Son uno. No solo también los congresistas, sino también los ministros, etcétera. Todo lo que conforman y llevan a cabo o conducen nuestro país. ¿No? Quizás no todos trabajan en equipo. Porque si todos trabajaran en equipo, seguramente el peruano estuviera mejor. Pero bueno. El caso es que se hace lo que se puede. ¿No? El caso es que la gente necesita, se acabaron las reservas y tiene que salir a vender lo que sea. Entonces, aprovecha. ¿Qué es lo que está vendiéndose más en este momento? Alcohol. Mameluco. Mascarilla. Es más, los niños con diferentes diseños, sus tapabocas, etcétera. Cada vez que ellos salen, encuentro algunos niños en la calle que no deben de salir. Pero están con su mascarilla de diferentes superhéroes, qué sé yo. ¿No? En fin. Ese es el caso. ¿No? Estamos en una época negativa, sí. En un año negativo, sí. En un año oscuro, sí. Estamos viviendo plena época de la Edad Media, sí. ¿No? Estamos viviendo en la época de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo en la época de la Edad Media? Porque ustedes saben que la Edad Media también hubo una pandemia a nivel mundial. Mató millones de personas. La famosa peste negra, ¿no? La famosa peste negra, ¿no? Entonces, este, prácticamente estamos viviendo lo que hubo en la Edad Media. Estamos viviendo nosotros también una pandemia. Bien, chicos, pero a eso, pues, aunque sea negativo, hay que sacarle provecho. Hay que sacarle la oportunidad. Y eso es lo que están haciendo muchos. Muchos están poniéndose a vender este tipo de mascarillas, ¿no? Todo por internet. ¿Por qué? Porque necesitamos. Necesitamos. ¿Y qué estamos cubriendo también? A la vez que necesitamos. ¿Necesitamos para qué? Para comprar nuestros alimentos, para nuestros hijos. A la vez también estamos cubriendo necesidades de las personas. Porque las personas necesitan cubrirse para no infectarse. Porque las personas necesitan alcohol para desinfectar. Cuando llega un miembro de afuera de tu casa, inmediatamente en la puerta tienes que echar alcohol, desinfectarlo. ¿No? Desinfectar los zapatos. Echarlo para sacarlo. Porque en el ambiente afuera está el virus. ¿Ya? Entonces, si no nos queremos enfermar, tenemos que hacer que erramos o no eso. Más limpio de lo que éramos. Desinfectarnos en todo momento. Entonces, ahí me voy yo. ¿Qué es lo que más está viniendo? Esos productos. Entonces, entremos a ese producto. Entrémosles ahí porque ahí nos va a dar ganancia para poder subsistir hasta que pase esta pandemia. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, si yo entro a este tipo de ventas, ¿no? Entonces, estoy empezando a generar ingresos para mi familia. Y satisfacer necesidades de muchas personas que lo necesitan. Bien. A eso nosotros le llamamos, ¿ya? ¿No? Le llamamos, pues, diferentes estrategias. ¿Para qué? Para vender. Y tenemos diferentes estrategias para vender, chicos. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí vamos a compartir pantalla para empezar con la clase del día de hoy. ¿Ya? Este es un cuarto, ¿verdad? A ver, cuarto, cuarto. Ya. Vamos a ver acá. Bien. Este, se está grabando, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, 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 se lo grabé. Bien. Bien. Bien, vamos a compartir pantalla. Pensé que se me habían ido. Vamos a compartir pantalla. A ver, este, Elena, hija, se está grabando, ¿verdad? Sí, 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 se está grabando. Ya. Sigamos. Bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con el tema número 5 de la clase del taller de emprendimiento. Bueno, y disculpen aquí, vamos a poner tercero. ¿Ya? Tercero. Ahí está. Tercero. Muy bien. Cuarto, Miss. ¿Cómo? Somos cuartos, Miss. Somos cuartos. Ah, yo todavía pienso que todos son los bebés de tercero. No. No, pues que el año pasado era el tercero y me equivoco a cada rato. Cuarto. Ya está, cuarto. Cada rato me equivoco. Ya, listo. Bueno, el tema número 5. Están creciendo. Ya no puede ser. A mí ya no me conviene. Ya no me conviene que pasen los años. Bien. Bueno, no importa. Sigamos. Hay que seguir nomás. Hay que continuar, ¿no? Ya está. Los chicos crecen. Los hijos crecen. Y así es. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las ventas. ¿Ya, chicos? Las ventas. Importante. Dentro de una buena planificación para mi negocio o empresa, ¿no? Muy aparte hablando de nuestro aspecto personal, ¿no? Entonces, están incluidas las ventas. ¿Por qué? Las ventas son importantes. ¿Para qué? Para tener, ¿qué? Utilidades. Importantísimo. Tú puedes vender bienes tangibles o bienes intangibles. O sea, bienes o servicios. Tangible es lo que nosotros podemos tocar. Por ejemplo, tú compras un lapicero. Es un bien tangible. ¿Por qué tangible? Porque es material. Lo puedes tocar. ¿De acuerdo? Eso es un tangible. Todo lo que nosotros podemos tocar. Tangibles. Y lo que nosotros no podemos tocar es como decías, abstracto o algo así. Entonces, lo que nosotros no podemos tocar son bienes intangibles. O llamado servicios. Por ejemplo, yo me enfermo. Un ejemplo. ¿De quién voy a requerir los servicios? De un doctor, ¿verdad? Entonces, voy ahí. El doctor me va a dar su experiencia de la medicina. Me va a recetar. Me va a ayudar con la enfermedad. ¿No? A curarme. Entonces, yo estoy pagando por un servicio del médico. Pero no es que el servicio tenga una forma y yo lo pueda tocar. No. Él me da sus conocimientos o me receta las pastillas, qué sé yo, para yo poder curarme. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un tipo de bien. Pero, ¿ya? Que no lo podemos ver. Eso es un servicio que nos brinda. ¿Ya? Bien. Chico. Entonces, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de tangibles, nos referimos a bienes que podemos tocar o intangibles a los servicios que no podemos tocar, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, ya sea tangibles o intangibles, son productos que te van a ofrecer. Van a ser bien tangibles o intangibles. Por ejemplo, a ver, dime Farid, ejemplos de bienes intangibles o productos intangibles. Entonces, es lo que no podemos tocar. Ya, pero dame ejemplos. Cuando yo estoy mal, el seguro me tiene que atender. Va, entonces, ese de ahí es el servicio que te brinda el doctor. Por ejemplo, los doctores es un ejemplo. A ver, el doctor es un ejemplo. Jeremy, dame otro ejemplo de intangible. Muy bien, amigo. Jeremy, otro ejemplo de intangible. Cuando se ensucia tu carro con este popó de pájaro y quieres limpiarlo, pero eres flojo y quieres que otra persona lo haga, vas a un car wash, se le pagas a la persona y él lo lava por ti. Ah, ok. Ahí estás pagando por un servicio, ¿no? Muy bien. Sí, entonces, bien chicos, los servicios es lo que tú no puedes tocar, pero que lo hacen por ti. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el doctor, el abogado, los psicólogos, ellos te brindan servicio. Ya, en el caso como dijo Jeremy también. ¿No? Por ejemplo, yo contrato también, como dijo Jeremy, ¿no? Supongamos, ¿no? Yo contrato una señora para que me haga limpieza en mi casa. Estoy contratando sus servicios de ella para que lo haga por mí y tengo que pagarle. Ya, eso se podría decir, eso son servicios. No lo podemos tocar. Mis, ¿y el servicio de luz también es? Muy bien, muy bien. ¿Qué pagamos? La luz, ¿no? La luz también es un servicio que nos brinda, ¿no? La luz, claro, lo vemos porque es algo intermitente que nos brinda, ¿no? Y podamos ver, pero tú la luz lo puedes tocar, no. ¿No? La luz tiene una forma, no. Es algo intangible, ¿no? Muy bien. Entonces, todos estos tipos de servicios, ¿ya? Todos estos tipos de servicios, uno hace un pago, ¿para qué? Para que tú lo obtengas. O para que esa persona lo tenga. Bien. Entonces, chicos, cuando nosotros hacemos diferentes tipos de ventas, ¿lo hacemos a quién? ¿A quién lo hacemos Naomi? Naomi, ¿a quién vendemos? A ver, Naomi Rosales, ¿a quién vendemos? Naomi, se cayó como con dorito para atrás. Plop. A ver, Fabricio. A ver, Fabricio, ¿a quién le vendemos? Los consumidores. Muy bien. ¿Y cómo le llamamos a esos consumidores? Son consumidores, sí, porque no van a consumir esos productos. Pero, ¿cómo le llamamos a esos consumidores? ¿Quién dijo? Clientes. Muy bien. Clientes. Muy bien. Clientes, chicos, ¿ya? Clientes. Muy bien, chicos. Entonces, ¿a quién le vamos a vender? A nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros consumidores. ¿Por qué consumidores? Porque ellos no van a consumir a nosotros. ¿Quién no va a consumir? Nuestros bienes o servicios. O nuestros productos o servicios. Ya sean tangibles o ya sean intangibles como servicios. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos un poquito del consumo. ¿Qué es consumo? ¿Y qué? Eso lo hace ¿quién? El cliente. El cliente consume. Si tú quieres, por ejemplo, un mameluco, ¿ya? Si tú quieres, tú tienes que, ¿no? Mis, ¿serían los restaurantes? ¿Cómo? ¿Serían los restaurantes? Clán. ¿Tú quieres, de repente, que alguien te atienda, que te prepare a comer? Bueno, me voy a un restaurante. Estás consumiendo en ese restaurante. Y tú eres cliente de ese restaurante. ¿No? Porque siempre te gusta ir a uno que siempre te atiende bien, que tu becas limpio, cumplía con todas las horas y tiene que ser mucho más limpio el restaurante, ¿no? Mucho más limpio de lo que eran antes. ¿No? Bien. Entonces, el consumo. El término proviene del idioma latín consumere. Ojo, puede venir al examen. ¿Qué significa gastar? Tú, como consumidor, quieres hacer o quieres obtener algo, lógicamente tienes que gastar. Es la acción por la cual se utilizan, ¿ya? O usan determinados productos, bienes o servicios. ¿De acuerdo? Que sean tangibles o intangibles. Bien, pero las ventas no es porque ya se dio de un momento a otro, no. Las ventas tienen una historia, ¿no, chicos? Las ventas tienen una historia, ¿no? Las ventas, podría decirse que es que se dio desde que se originó la prehistoria. O sea, desde que el hombre aún no conocía la cerámica. No la conocía, la precerámica. Aún no conocía incluso el fuego. ¿Ya? No conocía el fuego. Pero, les dice, ¿cómo se va a dar la venta si aún todavía no conocía el fuego, la cerámica? Bien. Bien. Entonces, cuando ellos veían que había algo que les sombraba, y veía que de repente otra banda, la intercambiaban por las dos que más tenía. Claro, tenía algo de la petición que ellos querían tener. Entonces, ¿qué hacían? Ante ellos se intercambiaban. Y empezó que el trueque. Sin saberlo. Sin saberlo. Tú me das y yo te doy. O sea, intercambiamos. ¿No? ¿No? América poco a poco tuvo que adaptarse. Tuvo que volverse sedentario, criar sus propios animales, su plantita. ¿Qué hacían con el excedente? Empezó a intercambiar con otras aldeas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que hablamos de eso. Empezó a intercambiar con otras aldeas. Es una forma de venta, ¿ya? Así estuvo su inicio. Por ejemplo, hemos hablado también de las culturas. ¿Cuál de las dos culturas que hemos estudiado el día de ayer dio por primera vez las famosas ferias? Los famosos, bueno, se le denominaba catos, ¿no? Pero ellos fueron los que por primera vez hicieron las famosas ferias. Eso lo hablamos el día de ayer. ¿Cuál cultura fue? ¿La Tiahuanaco o la Wari? ¿La Tiahuanaco? ¿La Tiahuanaco? No. Fueron los Wari, ¿ya? Fueron los Wari los que tuvieron por primera vez estos tipos de ferias. ¿Para qué? Para vender los excedentes, lo que le quedaba, ¿no? Y poder intercambiar con Tiahuanaco o con otras, ¿no? Pequeñas aldeas que habían dentro de ellos o con otros lugares. Ustedes saben, pues, que Tiahuanaco abarcó. También Wari no abarcó todo, ¿no? No abarcó varios lugares, ¿no? Sobre todo en Wari abarcó más la sierra. Aquí, Plano, Bolívia, ¿no? Bien. Chicos, entonces, bien, aquí en Perú, ¿no? El trueque empezó en los Wari. ¿Cómo? Haciendo ferias, ¿no? Ferias comerciales. Bien. Este sistema de trueque fue evolucionando junto con la sociedad. Ojo, ¿ustedes creen que ahora actualmente seguimos aplicando el trueque? Claro que sí. ¿Sí? Claro. Porque si... Tú me prestas con un juguete y yo te presto esto. Así es, ¿no? Aunque esto haya cambiado, chicos. Aunque esto haya evolucionado en la sociedad. Nosotros seguimos haciendo trueque. ¿Por qué? Porque igual yo compro un producto. Tú me das el producto y yo cambio y te doy dinero. Ya no te doy otro producto, sino te doy dinero. ¿No? Entonces, ha cambiado ahí, se podría decir. ¿No? Ha cambiado. Ahora, ya no es que intercambiamos por otro, ¿no? Por otro producto, sino te pago a cambio de dinero. ¿No? Desde que empezó, ¿no? A circular lo que son monedas. Eso fue pues la Mesopotamia. Hoy empezaron a hacer las primeras monedas los griegos. Eso, ¿no? Bien. Bien, chicos. Entonces, esa es otra historia. Bien. Entonces, así es que se da la historia de las ventas, más o menos, ¿no? Para que ustedes tengan ahí conocimiento. Pero, ¿qué es una venta? La venta viene del latín vendita. ¿Qué significa efecto de vender? Eso es. Acción o efecto de vender. ¿De acuerdo? ¿Qué es en sí la venta? Es traspasar la propiedad de algo. Por ejemplo, yo quiero vender mi casa. Un ejemplo. Y pongo, ¿no? Se vende por ocasión, ponen algunos, ¿no? O esa ocasión ya llama la atención, ¿no? Está llamando la atención. Ya estás prestando atención. Uy, ¿no? 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 Algunos ponen, se venden, ¿no? Por... Se vende casa por ocasión por enfermedad, ponen algunos. Entonces, a veces uno, cuando uno está enfermo, a veces uno vende, para precios cómodos. Con tal de tener dinero para poder curar, ¿no? A tu familia. Entonces uno dice, ah, me voy a aprovechar. Por ocasión, por enfermedad. Uy, rapidito va. Entonces uno va y comienza a llamar por teléfono porque ya despertaste ahí el interés. ¿De quién? Del que te quiere comprar. Del cliente. Y por ejemplo, yo pongo, vengo a mi casa por ocasión. Y Fabricio dice, ah, ya. A mí quiere venir a su casa. A ver, voy a llamarla por teléfono. Ya desperté y la curiosidad, ¿ya? ¿No? ¿De quién? De Fabricio, ¿no? En donde me va a llamar y me dice, ¿cuánto usted está vendiendo su casa? ¿No? Entonces, supongamos que Fabricio me compre mi casa. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Un traspaso. Un traspaso de compra y venta. ¿De acuerdo? Mediante un documento. ¿Ya? Entonces, es, yo voy a traspasarle mi propiedad a Fabricio. Y a cambio, Fabricio me va a dar una cierta cantidad de dinero por mi propiedad. ¿De acuerdo? Pero no solamente por una casa. Por cualquier producto. Así sea un kilo de azúcar. ¿De acuerdo? Es, eso es la venta. Es traspasar cualquier propiedad, cualquier producto a otra persona. ¿A cambio de qué? De un precio convenido. Que eso es en dinero. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahorita se apaga el zoom. Y volvemos, ¿ya? Bien. ¿Qué va a determinar el éxito o fracaso de mi venta? ¿Cuándo yo voy a tener éxito en mi venta y cuándo no? Yo les cuento. Cuando el cliente no te compra, fracasado. Y cuando te compras, has tenido éxito. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le voy a hacer un ejemplo. Para que ustedes me entiendan mejor. Por ejemplo, aquí por donde yo vivo hay dos bodegas juntas. Una está en un parque y la otra pues está a tres puertas, cuatro puertas más allá. Juntas. Pero hay una bodega que la gente le hace cola. Claro, guarda su distancia, ¿no? Lo que dice el gobierno. Guardamos la distancia, vamos con tapabocas. Incluso yo incluida. Hasta yo me incluí. Pero la cola es larga. En el momento, para el desayuno, para preparar los alimentos, al mediodía, está lleno. ¿Y por qué la otra bodega no? La otra bodega no tiene a nadie, es lleno cola. ¿Saben por qué? Ah, ok. Porque la otra bodega, porque tenía la oportunidad de ir, y no solamente yo, ¿no? Todos los que viven, no tiene paciencia para despachar. Va el niño y le pregunta, ¿cuánto usted se queda? ¿No usted sabe que le paga?